Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de un tema muy interesante porque así es diré mi top 10 de los personajes más poderosos en el mundo de Kimetsu no Yaiba Así es es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer ya que como sabrán el manga actualmente ha terminado así que creo que es el momento adecuado para determinar quiénes a mi parecer ocupan los primeros 10 puestos en cuestión de poder dentro de este mundo y la verdad es que estuve analizando mucho esta situación ya que si se me hizo un poco complicado sobre todo con los personajes de abajo pero bueno ya les diré que es lo que determine al final Como siempre se debe mencionar en este tipo de tops este vídeo es mi opinión tomando referencias del manga y de acuerdo a mi punto de vista de cualquier forma ustedes pueden dejarme en los comentarios si están de acuerdo con este o si moverían algún lugar o agregarían a otro personaje ya que así es creo que sacaré un personaje vital de este top y tal vez algunos se enojen pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez Cabe aclarar que para este top tomaré en cuenta el máximo poder que alcanzaron estos personajes y obviamente también pensando que se encontrarían al 100% de su capacidad con lo cual pelearían Digamos que sería el poder máximo que se alcanzó a ver dentro de la serie y este es el que estaríamos calificando Hay algunos personajes con un potencial increíble pero pues de esos no hablaremos ya que no se llegó a ver su poder en totalidad De hecho me gustaría hacer un vídeo hablando de personajes con gran potencial pero que no llegamos a ver entonces déjenme en los comentarios si les gustaría ver Y ahora si ya no perdemos más el tiempo con esta introducción y comenzamos con el puesto número 10 Y el puesto número 10 se lo doy a uno de los pilares hablando específicamente de Tokito Un personaje realmente poderoso la verdad hay que resaltar que desde el momento que apareció en el manga supimos que este personaje sería realmente poderoso Este es uno de los personajes que realmente tenía un potencial inigualable ya que sabemos que se convirtió en Pilar desde muy joven Y pudo haberse convertido fácilmente en el Pilar más poderoso de su generación si hubiera tenido más tiempo Pero aún así a pesar de su corta edad él llegó a dominar algunas de las técnicas más espectaculares de los cazadores demonios Hablando primeramente de las marcas también llegó a despertar la espada roja de hecho fue de los primeros en lograr esta situación Y también por algunas fracciones de segundo dominar el mundo transparente algo que lo vuelve a un personaje extremadamente poderoso En este caso como dije tendríamos a un Tokito dominando como ya sabemos el aliento de la niebla a la perfección siendo claramente un maestro en este arte Además de haber alcanzado la espada roja el cual es el clímax de poder de una espada Shin junto al mundo transparente apenas despertado Y activando las marcas siendo este el clímax de su poder Colocándolo apenas en el puesto número 10 a mi parecer como dije Y como estarán viendo este top si está reuniendo a los más poderosos ya que Tokito apenas alcanzó el puesto número 10 Pero bueno continuamos con el puesto número 9 y este se lo di a Iguro Nuevamente uno de los pilares más específicamente el Pilar de la Serpiente Dominando claramente este tipo de aliento el cual pudimos observar sus habilidades Gracias a su enfrentamiento contra uno de los personajes más poderosos en el mundo de Kimetsu no Yaiba Así es estoy hablando del mismísimo Musan Iguro fue capaz de plantarle cara en varios momentos a Musan algo que lo lleva a ocupar este puesto número 9 apenas por arriba de Tokito Y nuevamente repasando sus habilidades de igual forma Tokito Él es un maestro en su aliento correspondiente hablando del aliento de la serpiente De igual forma llegando a despertar por su propia cuenta la espada roja Una habilidad extremadamente necesaria para este tipo de personajes que se encuentran en la cima Además de que de igual forma obtuvo el mundo transparente en ciertos momentos Cuando específicamente no lo conocía Pero al igual que Tokito solo fue por poco tiempo Por lo que tanto él como Tokito se encuentran en niveles muy similares Pero creo que le doy el plus a Iguro Aunque la verdad me costó mucho determinar el nivel de poder entre estos dos personajes Y así es para que vaya quedando claro Giyu va a quedar fuera también de esta situación Y creo que es un personaje que podía haberse involucrado en este top Pero honestamente a mi parecer no alcanzó el top 10 Yo probablemente lo pondría en top 11 Pero así son las cosas chicos Bueno igual como dije pueden comentarme su opinión Continuando con el puesto número 8 Nos vamos nuevamente con los pilares Todavía no pasamos al rango de las lunas superiores Yo supongo que sería Sanemi Y como dije estas partes son de las más complicadas Al menos a mi parecer Igualmente Sanemi demostró una habilidad sorprendente En lo que se refiere a la batalla final Demostrando que el aliento del viento Es uno de los alientos con mayor versatilidad Y poder a la hora de combatir Además que individualmente tuvo enfrentamientos Tanto con Musan como con Kokushibo Los personajes que enfrentaron los depuestos anteriores Creo que esto le da un plus adicional a Sanemi Sobre estos dos personajes Además que repasando de igual forma sus habilidades Logró despertar las marcas La espada roja E igualmente el mundo transparente Siendo un personaje simplemente élite Creo que este si está mucho más claro Que es superior a todos los otros pilares antes mencionados Pero al menos a mi parecer Creo que no alcanza a superar A los personajes de los próximos puestos Aún así Sanemi es uno de los personajes más poderosos En Kimetsu no Yaiba Y tiene bien ganado este puesto Y pasando con el puesto número 7 Estoy poniendo a la luna superior número 3 Akaza Así es esta determinación fue un poco complicada Ya que entre Sanemi y Akaza Creo que las diferencias son mínimas Pero de igual forma Akaza llegó a demostrar increíbles habilidades Tanto en términos de combate como en habilidades de regeneración Ya que ese nos demostró que era incluso capaz de imponerse a la decapitación Por lo cual se vuelve en un personaje prácticamente invencible A menos de que se tenga la espada roja Que es la que claramente puede enfrentarlo Como dije en términos de combate y habilidades marciales Akaza dio a relucir durante muchos combates su enorme supremacía Aunque claramente ocupaba el puesto número 3 de luna superior Por una razón que ya iremos mencionando a futuro con las lunas siguientes Aún así la razón por la que lo pongo por arriba de Sanemi Es por sus enormes demostraciones en batalla Tanto con Rengoku como con Giyu y Danjiro Al igual que su capacidad para regenerarse después de un corte Ya que tendría que llevar a Sanemi a su máximo nivel Y la batalla muy pareja Pero creo que la virtud de ser un demonio por parte de Akaza Le daría una ligera ventaja sobre Sanemi Como dije es muy complicado determinar esta situación Pero eso es a mi parecer lo más lógico Continuando con el puesto número 6 El cual se lo doy a Tanjiro Así es nuestro protagonista a mi parecer Tomando en cuenta su máximo poder Lograría alcanzar el sexto puesto Quiero aclarar que en este punto No voy a tomar en cuenta su transformación en demonio Ya que prácticamente con esto se volvería invencible Pero sería ilógico tomar en cuenta este poder Ya que no lo vimos directamente en una batalla real Y creo que se descontrolaría un poco Por lo que solo tomaré en cuenta las habilidades de Tanjiro Como cazador de demonios Y claramente dominando el aliento solar Y es que si repasando las increíbles habilidades de Tanjiro Creo que estas fácilmente podrían llevarlo a un puesto mucho más elevado Pero la razón por la cual a mi parecer Está en un puesto más abajo Es por su falta de experiencia en combate A pesar de si haber tenido muchísimas peleas Creo que en términos de experiencia Comparado tanto con lunas superiores Como con algunos pilares Su experiencia está muy baja Pero de igual forma Él tiene habilidades prodigiosas Las cuales lo llevaron a dominar el aliento solar Así es gracias a los flashbacks de Yorishi Él pudo dominar las 13 posturas del aliento solar De igual forma él tenía marcas especiales Que aunque no se reveló su misterio Sabíamos que las podía controlar de cierta forma Ya con esto dominado Creo que fácilmente podría llegar a dominar a Akasa Ya que sabemos que Tanjiro podía ocultar su espíritu de lucha Ya que en este caso sabemos que era la clave Para que Akasa respondiera a todos los ataques Así que por esta razón podría superarlo De igual forma Tanjiro llegó a dominar la espada roja El mundo transparente no lo dominó al 100% Ya que era complicado para él acceder en ciertos momentos Pero aún así llegó a tener mucho más avance Del mundo transparente que los personajes antes mencionados Y lo raro aquí es que a pesar de llegar a ser El protagonista de Kimetsu no Yaiba A mi parecer no se convirtió en el personaje Más poderoso de todos Ya que aún tenía mucho por desarrollar y mejorar Pero bueno al menos desde mi perspectiva Él ocuparía el sexto puesto en nivel de poder Dentro de Kimetsu no Yaiba Y continuando con estos niveles de poder Pasamos al quinto puesto Y esta vez incluiremos a Himejima Así es El que fue considerado el pilar más poderoso de su generación De igual forma llegó a dominar las marcas De hecho un detalle aclarar es que no incluí pilares de otras generaciones Porque no tenemos el poder específico de los demás Además de que dentro de lo que sabemos No llegaron a dominar las marcas Podríamos suponer que el poder de estos pilares es incluso superior Bueno como dije Himejima a pesar de tener el título del más poderoso Lo demostró con creces Ya que tuvo un enfrentamiento directo con Kokushibo Y lo llegó a controlar de cierta forma por algún tiempo También tuvo la capacidad de dominar la espada roja Incluso más que Sanemi a mi parecer Y de igual forma tuvo acceso al mundo transparente Creo que él tenía un control mucho mayor al mundo transparente Que el mismísimo Tanjiro Es por eso que coloco a Himejima a un puesto por arriba de Tanjiro Ya que también creo que en términos de experiencia en combate Él es extremadamente superior Ya que se pudo adaptar a diversos combates Conforme avanzaba la batalla Y de igual forma participó en los dos combates más importantes Desarrollados en el arco final Por lo cual creo que Himejima Guardó el puesto del pilar más poderoso de su generación Tanjiro pudo haberle arrebatado este puesto Si las cosas hubieran seguido Eso es posible Pero creo que al final del arco a Tanjiro no le alcanza Para superar al poderoso Himejima Pero como dije Ustedes también pueden dejarme su opinión Pasando al cuarto puesto Pondremos a la segunda luna superior Douma Así es Hay bastante controversia entre Douma o Akasa Pero creo que a mi parecer Douma tiene una mayor versatilidad en términos de poder Además que creo que jamás alcanzamos a ver el máximo poder de Douma Ya que su derrota fue causada a través del sacrificio de Shinobu Porque si realmente nos hubieran mostrado el poder de Douma a su máxima capacidad Creo que habría sido un enemigo mucho más complicado Y la razón por la cual le doy un plus por arriba Tanto de Akasa como de Himejima y Tanjiro Es aparte de su enorme experiencia en combate Tenía habilidades muy sorprendentes Que eran un versus muy claro frente a los cazadores de demonios Ya que este poder de hielo tenía aplicaciones bastante sorprendentes en combate Y como dije no sabemos si incluso Douma tenía algunas técnicas guardadas Que no mostró simplemente porque no vio la necesidad Ya que si el exceso de confianza podría ser su debilidad Pero hablando en términos de poder bruto Creo que si supera a los personajes antes mencionado Y es por eso que Douma a mi parecer tiene bien ganado su cuarto puesto Y bueno ahora si pasamos al top 3 de personajes más poderosos Y creo que esto está mucho más claro al menos a mi parecer En la tercera posición ubicamos a Kokushibo Así es la luna superior número 1 Quien además de poseer este puesto También era uno de los cazadores más poderosos que hayan existido Llegando a dominar el aliento de la luna Siendo la contraposición directa de Yorishi Del cual hablaremos más adelante claramente Pero aún así este personaje tuvo la oportunidad de desarrollar su aliento Durante más tiempo que cualquier otro Dándonos como resultado el aliento con más formas que existe Debido al enorme entrenamiento que Kokushibo realizó Para llegar a dominar esta técnica Kokushibo nos mostró el enorme poder destructivo de su aliento Además de las múltiples habilidades que había llegado a desarrollar con los años Dejando muy en claro por qué ocupaba el puesto de la luna superior número 1 Y creo que su nivel de poder comparado al de Douma Si dejaba muy claro la diferencia entre estas dos lunas superiores Y no sé si hay algo más que decir para determinar Por qué este personaje merece ocupar esta tercera posición Pero bueno pasamos ahora si con el puesto número 2 Y exactamente estamos hablando del mismísimo Musan Kibutsuji La verdad es que no tuvimos oportunidad de ver a Musan durante mucho tiempo en acción Pero si algo fue bien conocido Era el enorme poder y capacidades que tenía este personaje Ya que a lo largo de su historia tuvo dos batallas principales En las cuales en una fue ampliamente superado Pero a pesar de su inferioridad en términos de poder Aún tuvo la habilidad suficiente y estrategia para lograr escapar De una situación que estaba totalmente en su contra Para posteriormente demostrarnos en una gran batalla final Como es prácticamente imposible matarlo Inclusive aunque estaba completamente contra las cuerdas De una u otra forma Musan seguía buscando la forma de sobrevivir y seguir adelante Demostrando que sus habilidades eran simplemente sorprendentes También creo que está muy claro la diferencia de poder que existe Entre Musan y los que están debajo de él Si es un salto importante en términos de poder De la que se da respecto a Kokushibo Siendo Musan un ser prácticamente milenario Con enorme conocimiento, múltiples habilidades Y un control tremendo de todo su poder Claro que al final fue vencido Pero gracias al esfuerzo de muchos personajes Siendo por esta razón también el villano número 1 en esta historia Pero bueno pasamos al puesto número 1 Y claramente este es para Yorishi Siendo prácticamente un dios en la historia de Kimetsu no Yaiba Siendo la representación del poder en esta historia Un personaje que a pesar de querer que alguien lo supere Nadie estuvo ni mínimamente cerca de llegar a su poder Ya que este personaje desde que nació fue un prodigio Para él el mundo transparente, la espada roja y ocultar su espíritu de lucha Era nada, él lo tenía desde nacimientos Un dios prácticamente Dejando esto más que claro en la batalla más importante que podemos recordar Que es contra el villano definitivo Al 100% de su capacidad Musan Kibutsuji Y aún así la batalla estuvo claramente volcada Hacia el poderosísimo Yorishi Que a pesar de que Musan logra escapar Sus ataques quedaron marcados en Musan durante muchísimos años Y la verdad un personaje que nadie jamás llegó a alcanzar Y esto si es algo sorpresivo Pero bueno simplemente se queda como el legendario Yorishi Ocupando su respectivo puesto número 1 Que jamás será superado ya que la obra está terminada Y bueno básicamente este es el top 10 A mi parecer de los personajes más poderosos de Kimetsu no Yaiba Bueno como dije la parte de arriba para mí está muy clara, muy sencilla Creo que estos puestos son muy específicos Aunque por la parte más intermedia si se empezó a complicar la situación Hay que realizar algo de análisis para saber quién podría superar a quién Pero bueno al menos desde mi perspectiva así es como debería quedar Como dije ustedes pueden dejarme en los comentarios cuál sería su top 10 Si les parece bien el mío Si agregarían algún otro personaje Si Giyu debería estar en este top 10 Bueno los estaré leyendo Y ahora sí esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están Y sin nada más por añadir Adiós